¿La has activado? Funciona Vale, pues voy a hacer misiones secundarias hasta que suba un poquito de nivel Sí, porque para qué esperar Es que no voy a avanzar de la historia ¿Qué andará por el 30 ya? No, por el 20 y algo ¿Estaba haciendo un overlay? O sea, me estaba haciendo un overlay mientras tú estabas haciendo eso Estabas jugando Nada más que he hecho dos misiones secundarias hasta hacer fotos O sea, que me ha dado tiempo para hacerlo entero Yo estoy descubriendo mapa ahora mismo para luego teletransportarme rápido Estoy cociendo misiones ¿Esto o sea, que aún ha capturado el juego en la que se hacen un selfie? Me ha hecho gracia Con un chocobo detrás Si me puedo liar mucho, pero en estas misiones donde me quitan el coche ¿Dónde vas? A la cascada Es por alquilar el chocobo, ¿no? Sí, alquilar el chocobo Creo que no te quitan el coche ahí realmente Pero pronto, pronto Es que no estoy muy segura Mi parte da duda La voy a coger Es que son todo caros ¿Qué va? ¿Una semana 250? Yo aquí el chocobo es cada dos por tres Chocobo es cada dos por tres A ver A ver Vamos a ver esto aquí Eso es bien A ver ¿Qué misiones puedo hacer? ¿Por qué van de vuelta a mi coche? ¿Dónde te ponen el nivel de las misiones? ¿Cómo ves el nivel? Pues está al lado No, ahí me ponen minutos No, pero fuera del coche Fuera del coche Las misiones Te salen nivel recomendado A la derecha A la derecha Ah, vale ¿Se va a ir? Vale Su coquito Vale Gracias No sé si podemos coger De bichos también Dame batidas Esto lo tengo hecha, esto también Durante la noche, que me da eso Vale Vale, a ver dónde se supone que está Choco No sé si me da Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que suena? ¿Dónde? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡25 ºººººººººººººº¸ ďita. ¡Quítos! A ver dónde vamos ahora. A ver dónde vamos ahora. A ver dónde vamos ahora. Pero no te vayas. ¿Dónde puede estar el maldito Chocobo? ¿Tú ya has sacado la foto? ¿Has sacado el maldito Chocobo salvaje? ¿Dónde está el maldito Chocobo? ¿Dónde está el maldito Chocobo? No ha venido a ningún Chocobo? ¡Qué bien! Ahora sí, ¿no? ¿Dónde está el maldito Chocobo? 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Venga, que se tiene que hacer de noche. Venga, que se tiene que hacer de noche. Con la serpiente no te metas. Es de nivel cincuenta y pico. Rodea. Mírame por donde puedes saltar y ves saltando y ves rodeando. Si te metes con la serpiente te revienta. Yo lo vacilé. Venga, que se hace de noche. Ah, pero los cagrejos sí que puedes matarlos, ¿no? No me gusta ir de noche. Sí, claro, tú mira el móvil. Vamos a ponernos aquí. Con la luz. Acá está, que se hace de noche de todo. Joder, de hecho, como que susto. Los casper te aparecieron con luz o sin luz. O sea, en aparcamiento o en carretera normal. Vale, o sea, en aparcamiento. Es que tengo que hacer una batida de noche. Pero como me aparezca otro bicho de esos de noche. ¿Me acojonas? Esto es a las seis. Aún no es de noche. No, 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 no. Vamos a ver si ya me dejan porque dice el juego que es de noche. ¡Coño! Espero que solamente sea uno. Pues no. Te recomiendo no hacer batidas de noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. Buenas. Ah. Buenas. 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 Coño. Nos hagas de noche. Nos hagas de noche. Hacer batidas. Nos hagas. Gracias por ver el video. ¡Ahí va! ¡Ahí va! El tío de Dacha. No salgas de noche a hacer misiones. ¡No salgas! No salgas a hacer batidas de noche. Por mucho nivel que tengas, no salgas. ¡El tío de Dacha! ¡Oh! 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 Si salgo de esta Mira eso, como viene Ah, no, no viene ya ¿What? Bajo ningún concepto se te ocurre hacer batidas de noche O sea, ni se te ocurra Y si huyes, huye He 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 Toma tu misión Dame mi oro Y olvídate de que vuelvo a hacer batidas por la noche No, no viene ya No, no viene ya Sí. Ah. ¡Dococo! 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 Gracias. Vale, a ver. Vamos a parar el chocobo. Vale, a ver. No puedo entrar por ahí. Es un coche, joder. No puedo entrar por ahí. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué mete...? ¿Por qué te consume vida? Porque, digamos, que las armas, estas especiales, tienes un precio para usarlas. ¿Quieres usarlas? Pues, te va. Te he sumido vida. Me he perdido. Quitando el hacha... Las espadas que me han dado son mejores, más básicas, prácticamente. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Todo, Dios mío! No, no. Gracias por ver el video. ¿Pero esto que me han dado que le apretó el E1R1? ¿Qué es? Gracias. 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 ¡Oh! 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 SOR plus! ¡Oh! Pues mira, soy un o dos, ¿eh? Ya solo me pido hacer fotos, así que... ¿Dónde se va el coche? Vale. A ver si podemos ir a... No sé. Gracias. A ver dónde lo lleva esto La cuestión es por qué no te sales automático cuando te lo manda Cuando te mandas salir no te sales No, porque me queda investigar las rutas que no he descubierto Me estoy viendo la raya esa Ah, que me quieren perseguir, corre perrito, corre A ver si llegas Buena suerte El toro Frena Frena que nos vamos a enfrentar al torito Frena Me voy a enfrentar al toro que has visto tú antes A ver qué es lo que pasa No, no sé Pero no me deja saltar por aquí Así que tendré que ir por abajo Me ha intentado perseguir unos bichos de esos por la carretera Pero mi coche corre más Ay, yo Que sí, ya voy No me deja saltar Bueno, estoy cruzando la carretera sin más A ver Si es de nivel muy alto ni de coña Pero si es de nivel bajito O sea, además de ser Me ha visto No me deja enfocando todavía Nivel 58 Ah, vamos a ver qué pasa Esas grutas que antes las he tirado en tobogán No he podido coger nada de lo que había No he podido coger nada de lo que había No he podido coger nada de lo que había No he podido coger nada de lo que había No he podido coger nada de lo que había No he podido coger nada de lo que había No es que le hagas daño, no le hagas daño al toro Es que te pega un pisotón y te matas a tus compañeros Baja Vale Adiós señor torito Volvería por ti, me llevaré uno de tus cuernos Aquí No, no, no No, no No, no, no No, no No veo nada arriba No veo nada arriba No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no llego No, no me deja llegar La verdad que quiero ver el nivel que son esos bichos ¿El chocobo se puede llegar a meter en el agua? Mierda Tenemos compañía Capítulo 4 Capítulo 5 Es una locura ¿Tengo que irte a volver? ¿Puedo irte? ¿No? No ¡Puedo irte a los dueños! ¿No? ¿No? Vamos al agua Sí No Sí, sí, pasan No me ataca No me ataca No me ataca Qué susto me he pegado Pero no me des el culo Te estoy grabando, no me des el culo Dame la cara Esa cara tan hermosa Mira el cíclope Hola Hola Qué susto me acabo de pegar No me ataca Es un bicho guapo No puede jugar con ellos No tiene dientes ¿Tu amiguito ataca? No Tampoco Hola Mira cómo voy robo cuando nos acercamos Hola Los bichos de Yago no atacan Estoy debajo de ellos Jugando Hola Oh, qué bonito Buena Vamos a pasar por debajo No hay huevos a pasar por debajo No hay huevos a pasar por debajo Se pixela Al final nos mata ¿Y estos? Algo ha pasado Que incluso los bichos malos no me atacan Se comportan como perritos O sea, están dando vueltas a los chocobos En plan de Pues bueno Pues vale ¿Verdad? 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 Tampoco es una bruja que me da 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 ¡Hai! ¡Ena! ¡Hai! ¡Alguna vez pescando! ¿Te ha salido algo rojo? ¿Pescando sale algo rojo como si fuese un boss? A mi si, justo ahora Hola, ¿puedes correr un poco por qué, tío? Tenéis que aligerar, sí. Me puedes comer la polla también, ¿sabes? ¿Qué cojones he pescado? ¿A ti te pasó esto? ¿El qué? Pone, si más de 300 metros acaba la partida. ¿Y se ha ido? Sí. No, a mí no me pasó. Yo estuve todo el rato pegado a él. Pescando me ha salido rojo. Era un minibus. El coche no corre. ¿Otra vez? Era un minibus. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Vale, pero yo voy a pescar el pez rojo. No, 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 no. No, 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 no. Qué fácil ha sido pescar este pez. No, 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 no. Casi no huele a moscada esto. No, no, no. No, 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 no. Vamos, pica. De noche salen otros peces, más raro. Lo tengo. Lo tengo. No, 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 no. No, no, no. Un ataque especial. Un ataque especial es que haces un movimiento especial que no es de los normales. Es que aquí pone que me da estado beneficiosos tras ejecutar un ataque especial. Un ataque especial me parece que es lo de la F. Vale. La F. No. 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 ¡Qué sorpresa! ¡Qué inesperado! No se te entiende. Habla bien. A ti tampoco se te enciende cuando hablas y mira tú. No, 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 no. No. ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Hay un camino hacia atrás? No, pero hay un camino. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿A la vía? ¡Se acerco ahora! ¿No? No. No te pierdas en tu casa, ¿no? 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 Algo. ¡Vamos a jugar con esta carrera. ¡Enciende! ¡Aïna, la vía! ¡No te pierdas en tu casa! ¡No, no! ¡Vamos, tenemos un camino para darle a la masa. ¡ universe, ooh! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a entrar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a entrar en tu casa. A ver qué podemos cocinar. 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 A ver qué podemos cocinar.